Black Ops 3 Zombies No os puedo enseñar el gameplay obviamente, pero si que os lo voy a dejar en la descripción. La campaña zombie es un modo de juego parecido al modo campaña, a la campaña normal, pero con zombies. Este modo de juego se desbloquea al pasarte todos los niveles de la campaña normal y la campaña zombie sigue la misma mecánica que la normal, está dividida en misiones y cada misión consiste en ir avanzando por el mapa haciendo una serie de objetivos como la campaña normal. La diferencia es que en la campaña zombie los enemigos no solamente son soldados, sino que también hay zombies y a veces el objetivo es sobrevivir tantos minutos en un sitio a oleadas de zombies y tras pasar esos minutos pues ya seguimos con nuestra misión. En cuanto a la historia de la campaña zombie está muy muy relacionada con la campaña normal, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el modo zombie, ni con South of Evil, ni con The Giant, ni con ningún mapa zombie que conozcamos y que haya salido hasta el momento. Podéis ver la historia de una de las misiones de la campaña zombie en el vídeo que os dejo en pantalla y luego si queréis conocer la historia completa de la campaña zombie según los archivos de la beta filtrados, os dejo el canal de Berrutman que subió un vídeo sobre ello el otro día, yo también iba a subirlo pero por los exámenes y tal pues no me ha dado tiempo. Así que chicos la campaña zombie sería como una versión alternativa de la campaña normal, en la campaña normal el Dr. Salim es un científico que investiga la conectividad neuronal y cosas de esas, pero en la campaña zombie se descubre que el Dr. Salim tenía también otros proyectos mucho más oscuros, secretos y en eso consiste la campaña zombie. Pero bueno también quiero hablaros un poco sobre el gameplay filtrado que repito tenéis en la descripción, en ese gameplay podemos ver una de las misiones de la campaña zombie, la misión se llama Demon Within, el interior del demonio podríamos llamarla y ocurre en una casa en un bosque de noche, ese bosque es muy parecido al bosque que vemos en el menú de Black Ops 3, ese bosque es un bosque misterioso del que todavía no sabemos mucho, pero si que sabemos que es importante tanto en zombies como en campaña y como en campaña zombie ya que ese bosque sale en los tres modos de juego. Según la localización que sale al principio del gameplay que os he dejado en la descripción, esta misión ocurre en Egipto, es el día 5, no sabemos a que se refiere y nuestro objetivo actual es sobrevivir a una oleada de zombies dentro de esa casa, cuando hayamos sobrevivido un par de minutos supongo que pasaremos al siguiente objetivo que según el gameplay es proteger al Dr. Salim. Como la campaña zombie es una campaña dividida en misiones podrás pasártela en distintas dificultades, sabéis que en Black Ops 3 tenemos dificultad fácil, normal, difícil y luego tenemos la dificultad realista en la que si te da una bala mueres, así que supongo que estas dificultades también estarán disponibles en la campaña zombie y la dificultad realista consistiría en que si te da un golpe un zombie mueres. Y ya está chicos, si luego el gameplay de la descripción lo borrán podéis pasaros por los comentarios del vídeo donde seguro que muchos de vosotros habéis dejado enlaces a otros vídeos de esa campaña zombie y también podéis pasaros por mi Twitter donde iré haciendo retweet a los nuevos enlaces que vayáis mandándome para ver el gameplay. Un saludo chicos, queda una semanita para Black Ops 3 así que aguantad la espera y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!